La Fiesta Espiritual Muévete en el nombre de Cristo Sacúdate en el nombre de Dios Y canta conmigo con todo tu corazón Aleluya Hay poder en Jesús Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es el Salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es el Salvador Señor, Señor Señor ¿A quién iremos? Si sólo tiene palabras de vida eterna Señor, Señor ¿A quién iremos? Si sólo tiene palabras de vida eterna Y ya es tu nombre Y a quién iremos, Padre Santo Si tu palabra misma lo ha dicho Sin mí Nada podéis hacer Ayúdanos, Padre Santo Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que han hizo los cielos y la tierra Señor, Señor Ayúdame a orar Ayúdame a cantar Ayúdame Jesús Señor, Señor Ayúdame a orar Ayúdame a cantar Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Aleluya, hermano ¡Nuestra vestida en gloria, Dios!